El ser madre es una vocación, el ser esposa es una vocación. Y aunque es cierto que a lo mejor a alguna mujer le tocó la desgracia de casarse con un hombre ingrato, que a lo mejor no la valora, no la alaba, la meta de toda mujer debe ser que sus hijos la llamen bienaventurada. Yo le pregunto a mamá, ¿vos qué crees que seas tu hijo cuando seas grande? Y te dicen, quiero que seas un profesional, quiero que seas un líder, quiero que seas feliz, quiero que seas una persona pudiente, que no le falte nada, etc. Pero muy pocas madres te dicen, quiero que mi hijo sea un creyente de verdad, un hijo, una hija de Dios de verdad. Esa es mi meta número uno, que le conozca a Cristo lo más pronto posible. No sé si hay muchas mujeres que hacen eso, no sé si hay muchos hombres que hacen eso. Y yo te decía algo que a lo mejor va de contramano a este mundo, pero Dios sabe que lo dijo sin corazón. Si yo tengo que elegir entre estos dos extremos, en esta dicotomía, de que mi hijo sea un hombre poderoso, rico, influyente, pero corrupto y perverso, o que sea un barredor de calles, humilde y sencillo, y un buen hombre, un buen padre, un buen hijo, un buen creyente, si me pones solamente esos dos extremos, yo por así reúna elijo que sea un hombre humilde, pobre tal vez, sin muchos lujos, pero un hombre de bien, de fe. No creas que todos elegirían ese extremo, muchos dirían con gusto, el otro extremo no me voy a meterle. Para mí no es una bendición tener un hijo perdido, para mí no es una bendición, ay mira mi hijo, él es rico, él ya tiene 30 años, miran porque todo el mundo le conoce, miran lo empresarial, y es un impío, para mí eso no es una bendición. O una hija que no vive en los valores bíblicos, ay mira mi hija, es esto, aquello y lo otro, pero una mujer que no demuestra carácter cristiano, no es convertida, para mí eso no es una bendición, es una desgracia que eso le pase a alguien. Y toda madre cristiana debe tener como meta que su hijo o hija, más que ser un exitoso según los términos humanos, sea un verdadero hijo o hija de Dios.